¿Cuántas manos para? Desvíe, desvíe Oscar, desvíe, pueden desvíe Oscar Sube las manos Sube las manos, sube las manos Vamos Oscar Vamos Pau, vamos ¡Mira ya Pascar! Excelente Pau, excelente Pau ¡Mira ya Pascar! ¡Mira, volevo! ¡Oper! Cúbrete bien Pau Ahí Pau, ya, ya ¡Mira ya Pau! ¡Sube las manos, Oscar! ¡Mira ya Pascar! ¡Mira ya Pascar! ¡Mira ya Pascar! ¡Cuidado, párate bien, párate bien! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Sube las manos! ¡Sube la mano, sube la mano! ¡Vamos Oscar! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano, sube 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 la mano, ¡Gracias!